Muy buenas a todos, soy Marc Hernández de Caravaning City. Estamos muy contentos, estamos happy, happy, happy. Recién llegamos ahora de la pasada convención Sterkeman y bueno, estamos contentos porque Caravaning City, junto con otro distribuidor más de Madrid, hemos sido el número uno en ventas de las caravanas Sterkeman esta temporada 2016. Esto para nosotros es muy satisfactorio, es un regalo a todo nuestro esfuerzo, todas las obras, todo lo que hemos trabajado este año. Todo esto ha sido posible gracias al equipo de Caravaning City, gracias a toda la parte comercial, la parte de taller, la parte de marketing, publicidad y nada, y estamos muy contentos que hayáis podido confiar en nosotros, nos agradecemos grandemente y deseamos que disfrutéis de vuestra caravana Sterkeman con amigos y familias. Gracias y os esperamos. Hi, I'm Marc, soy Caravaning City. We are very content. Gracias. Vamos a grabarlo. A ver, ponte. ¡Gracias por el mejor vendedor de Caravan Steakamane! ¡Sí! ¿Sí o no? Recién llegamos ahora mismo de la caravana de la... Tomada por venir a ver si yo... Sigo, ¿vale? Tú luego cortas. Vale. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!